Hola, ayer se dio a conocer una noticia que podría cambiar nuestra forma de buscar vida en el sistema solar y en el universo. Se encontró la marca de lo que podría ser vida en el planeta Venus. Un grupo de astrónomos, utilizando radiotelescopios en Hawái y ALMA, aquí en Chile, lograron detectar la presencia de un gas en la atmósfera de Venus. Este gas es la fosfina. La fosfina, que ya la conocemos acá en la Tierra, puede ser producida por algunos elementos artificiales, pero, más interesante aún, por algunos microorganismos que viven en lugares donde no existe el oxígeno. Como este gas puede tener distintos orígenes, los científicos lo que hicieron fue precisamente estudiar cuáles eran las distintas posibilidades que podrían dar origen a esta señal encontrada en la atmósfera de Venus. Se estudiaron si podía provenir de volcanes, de rayos, de quizás la actividad cometaria o asteroides que pudieran caer a la superficie de Venus. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades logra responder la cantidad de este gas detectada en los datos. Lo único que nos queda es que efectivamente pueda venir de un origen biológico. De ser cierto, si efectivamente son organismos vivos los que producen este gas, se nos abre un sinfín de preguntas relacionadas con ellos mismos. ¿Cómo logran estar ahí? Porque cuando hablamos de Venus, no estamos hablando del mejor lugar para albergar vida. A pesar de que este planeta se parece bastante en tamaño a nuestro planeta, a la Tierra, es un verdadero infierno dentro del Sistema Solar. Posee unas capas nubosas sumamente gruesas que lo que hacen es atrapar la energía que le llega del Sol y no dejarla escapar, creando un efecto invernadero que produce que de día y de noche la temperatura promedio sea cerca de 400 a 450 grados Celsius. Eso lo convierte en el planeta más caliente de todo el Sistema Solar. Además, este planeta no posee una atmósfera con oxígeno como la que tiene nuestro planeta. Por lo tanto, la vida como nosotros la conocemos es difícil de que se pueda originar ahí. De hecho, estas capas nubosas que cubren completamente el planeta son básicamente nubes de ácido sulfúrico. La combinación de todas estas características hace aún más interesante este descubrimiento, porque los indicios de posible vida que podrían dar origen a este compuesto deberían vivir en las nubes de Venus. No podrían estar en la superficie, sino que efectivamente deberían estar flotando en una capa sobre la superficie a una cierta distancia. A 50 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus, las condiciones de presión y temperatura son bastante más amables que lo que ocurre en su superficie. De hecho, los registros de estas zonas se parecen bastante a lo que podemos encontrar en nuestro planeta. Sin embargo, las condiciones de acidez siguen estando presentes. Por lo tanto, de haber vida en este lugar, tendría que poderse proteger de este ácido que está dentro de ese mismo lugar. Lo interesante es que la detección de este gas, la fosfina, se hizo precisamente en esta capa a 50 kilómetros de altura sobre la superficie. Si bien aún hay que hacer muchos estudios para poder identificar claramente si el origen de este gas es biológico, nos abre esto un sinfín de posibilidades de cómo es que se origina la vida en el sistema solar y en el universo completo. Si efectivamente podemos encontrar vida en estas nubes de Venus, eso significa que quizás tenemos que empezar a buscar en otros lugares también donde pueda haber vida. Hasta el momento, hemos estado mirando en detalle planetas que se parezcan al nuestro para poder ver si en esos lugares se han dado las condiciones para que se origine la vida. Venus lo teníamos un poco descartado. Eso significa que podríamos entonces empezar a observar otros tipos de planetas, porque quizás en ellos también podemos encontrar estos organismos. Independiente si efectivamente es vida o no lo que produce este gas, de seguro vamos a seguir escuchando más noticias de Venus y la búsqueda de vida o de condiciones que permitan hablar de vida extraterrestre. Así que vamos a tener que estar atentos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!